Y le hago un caballero también, listo, mi mamadita, mi séptima, licenciada Sonia Rodríguez, directora de la sanitaria y institución, con salud de tamaño, buenos días, padre de tu familia, alumnos, inocentes, tengan un seduto en este día, mi nombre es Lixi Valle, y estoy orgulloso de la presentación a mi grado, séptimo año, gracias, el deporte para mí es una actividad física y mental, es de la vida, ciertas reinas, como el deporte, haciendo en competencia, entrenamiento, salud, buenas tardes, muchas gracias. Aquí es una gracia, la presentación del centro paladino, Lixi Valle, ahora tenemos aquí al caballero. Buenos días, profesores, compañeros y público presentes, tengan ustedes un excelente día, represento, a séptimo lado, pero el deporte, 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 el tenga a usted una hermosa mañana. Mi nombre es Yelita Leonella Segura Peña y le presento al mundo séptimo año. Muy bien, aquí tenemos a la clase. Para mí este deporte es una actividad física que nos ayuda a nuestra salud. Nos ayuda a la competencia de la actividad física, el desarrollo y la disciplina. Nos ayuda a tener un buen peso saludable. El deporte no solo es competencia, el deporte nos ayuda a hacer compañerismo, a ser generosos, a ser muy humiles, a tener mucha igualdad. Para eso tenemos que tener una buena disciplina, para así podremos llevarnos un respeto justo entre todas las personas. Muchas gracias. Muy bien, hermosa, hermoso su mensaje de la señora Vargas Segura Peña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.